Cada integrante de la mítica Fania All Stars tuvo una anécdota particular de cómo llegó a ser parte de la historia de la salsa. La de Ismael Miranda es única y tuvo mucho que ver con Ismael Rivera. ¿Por qué? En este nuevo episodio de Historias de la Salsa te contamos la verdad de cómo el niño bonito de Fania se abrió paso junto al judío maravilloso Larry Harlow y el por qué le debería su carrera al sonero mayor. En 1966, así como Willy Colón y Héctor Lavoe empezaron a ganar un espacio en la preferencia de la comunidad latina Nueva York con su estilo irreverente. Hubo otros cantantes y músicos que proyectaban un importante crecimiento en la Gran Manzana. Entre estas nuevas promesas había un joven nacido en Aguada, Puerto Rico que tenía apenas 16 años y el canto afloraba en él de forma natural. Se llamaba Ismael Miranda. Miranda había crecido en la calle 13 del Bronx y para ese año ya había cantado con algunas orquestas como el sexteto Pipo y su combo, hasta que por cosas de la vida conoció a Andy Harlow, el hermano del judío maravilloso. Cuando salió de la orquesta Harlow, que cantó Felo Brito y después cantó Monguito, de los dos álbumes, yo me enamoré de esa orquesta, pero me enamoré. Oye, y tuve el privilegio de conocer al hermano de Larry un día, Andy. Un día que estábamos en un rumboncito y él me dijo, hey, you want to come and play with my band? I got a band. Y yo dije, what? Y entonces me fui a cantar con él y a tocarla con gata. Yo era, o sea, le tocaba la tumbadora. Tocar con la orquesta de Andy Harlow en Nueva York le abrió la oportunidad de tener un primer contacto con Larry y debutar en una grabación discográfica para el percusionista Joey Pastrana, bajo el sello Cotique Records. Pues un día tocamos en un lugar que tenía que, en el Batcave se llamaba. Tito Rodríguez tenía que estar, hacer un show ahí y no pudo, tuvo que irse para Las Vegas. Y llamaron a Larry, Harlow, y llamaron al hermano de Larry y yo estaba cantando con el hermano. Ahí él me vio, pero ese día me vio el dueño de Cotique Records. Entonces llegó su primer éxito radial. El primer tema que grabé fue Rumbón Melón, que lo grabé con Joey Pastrana. Joey Pastrana. Joey Pastrana. Y eso está en YouTube. Eso está en YouTube. Y entonces ahí mismo, pues, empecé la carrera a los 16 años, grabé con Joey. Rumbón Melón hizo que su nombre sonara más fuerte. Sin embargo, Miranda no duró mucho trabajando con Pastrana y sus oportunidades junto a Andy Harlow no las veía muy claras. Entonces, decidió arriesgarse y hablar con Larry por su propia cuenta para ver si ocurría un milagro en su carrera. Lastimosamente, esto nunca ocurrió. Lo mío y con Joey Pastrana no duró mucho. Ok. Y entonces, pues, un día yo llamo a Larry y le digo, Larry, Celia's gonna be in the village gate and you're gonna be playing. Can you let me sing one song with you? Y me dijo, get out of it. Esta orquesta es para hombres, no es para nenas. Para 1967, Larry tenía una trayectoria que iba en ascenso con la creciente Fania Records. Dos años antes, en el 65, había grabado su primer álbum con este sello titulado Heavy Smoke, donde algunos de los cantantes que participaron fueron Monguito y Chibirico Dávila. Sin embargo, la realidad de Harlow cambió tres meses después del pedido de Miranda por incluirlo en su orquesta. Acababa de lanzar el álbum Bajándote y sus dos vocalistas, Vicky y Monguito, dejaron de trabajar con él. Esta situación obligó a Larry a devolverle la llamada a Miranda para probarlo, pero no sería el único que iría a aquella audición. El día que fui, me acuerdo como ahora, fui como a las tres de la tarde, y cuando toqué la puerta, el que me abrió la puerta fue Inmael Rivera. ¡Guau! Imagínate el susto que lo pasé. ¡Guau! Y entonces... Inmael, Yari Inmael, con un tijo. Sí, no, Yari Inmael, pero heavy. Heavy, heavy. Entonces, Larry me dice, ¿tú sabes alguna canción mía? Y yo le digo, bueno, yo las sé todas, porque yo era un enfermo de la orquesta. Ok, right, right. Y me dijo, ¿qué tú qué? I know all your songs, Larry. You have two albums, I know all the songs. Which one do you want to sing? No, what I want to sing, no. Which one do you want me to sing? Yo iba allá para quedarme. Inmael me miraba. Para ese momento, Ismael Rivera ya era un cantante consagrado por lo que hizo junto a Rafael Cortijo años atrás. Los compadres habían hecho una pausa y por ello Rivera también vio una oportunidad para trabajar con Harlow. Pero la humildad y buen corazón jugaron en su contra. Y Miranda, que a lo mejor ya se veía fuera de la orquesta, escuchó de la boca del sonero mayor algo que marcaría su vida por completo. Inmael se lo dijo yo, mira Larry, este muchachito es joven, parece que tiene talento, conoce tus canciones, hizo unos sonitos ahí que a mí me gustaron. El good looking. El good looking. El good looking. Parece, él parece que va a ser el mejor para ti, conmigo vas a tener muchos problemas. Así me invito. Así yo conozco a Inmael, entonces nos hicimos, nos hicimos a Inmael. Inmael es un amigo, un amigo, un amigo. Y así como empezó una gran amistad entre Miranda e Ismael Rivera, también entró en escena uno de los binomios más importantes y rentables para Fania Records. Y ahí empezó todo. Estuve con él como cuatro años. De hecho, yo le tengo que agradecer a Larry un montón porque, mira, él solamente cogió a este niño joven para cantar con él y encima de eso, pues me abrió muchas puertas en la Fania con el presidente de la compañía. El segundo disco, el primer disco que hicimos era El Exigente, pero en el segundo disco era Orquesta Hollow presenta a Inmael Miranda. Y de ahí en adelante era Inmael Miranda en todos los covers con Larry Hollow, you know, él me ayudó mucho. Y yo le agradezco toda la vida, se lo voy a agradecer porque si no hubiera sido por él y por Jerry, que me apoyó cariño, pues yo no estuviera aquí. Lo siguiente que vino para Ismael es historia conocida. Su participación con Fania All Stars en Chita, el viaje a África, su camino como solista y tantas presentaciones memorables como la que dio en el auditorio de la Feria del Hogar, son hitos que ya quedaron en la historia de la salsa, anécdotas que sin duda no habrían sido posibles sin la oportunidad que Maelo le dio a Ismael Miranda, un ejemplo de hermandad que permitió a la salsa ganar un talento más, una leyenda que marcó en sus más de 50 años de carrera musical la vida de muchos fanáticos, una estrella que esperamos de momento no se llegue a apagar. Fuerza, Ismael. ¡Que viva la salsa! ¡Que viva! ¡No me digas que es muy tarde ya! Bueno, buscando una negra bonita, me hace falta carretera, tengo que darle al pedal. ¡No me digas que es muy tarde ya! ¡Yo necesito un cariño, cosa buena que sea para mí nada más, para mí nada más! ¡No me digas que es muy tarde ya! ¡No, no, 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 no me lo digas, no me lo digas, no me lo digas, mamá! ¡No me digas que es muy tarde ya! ¡No me digas lo dichoso porque ya aprendí la lección y tú y tú y tú! ¡No me digas que es muy tarde ya! Gracias.